¿Qué tema es este? Es una muy grave denuncia la que vamos a compartir. Viene de Santo Tomé, desde nuestro compañero de tareas José Machado, al día en Cablevisión, Santo Tomé. Es que Nelly D'Airre, 16 años, Claudio Gauto, 21, esperaban la llegada de su primer bebé. Pero recibieron una ingrata noticia, porque el pequeño habría nacido muerto. Los jóvenes aseguran que los controles de rutina se sucedieron con normalidad durante todo el embarazo. Y, por supuesto, lo que llama la atención es, el 21 de las 6 de la tarde, como no aguantaba más, fue al Hospital de San Juan Bautista, lo mandaron al consultorio, a ella, para que haga la ecografía, se escuchaba bien el latido del bebé. A las 20.40 la llevaron para hacerse la cesárea. Después le mostraron a la bebé, estaba vivo. Al ratito vino una enfermera que estaba con el doctor y dijo que mi bebé había nacido muerto. La denuncia que está siendo investigada es justamente la de este cambio de bebé. Para Nélida no le quedan dudas de que le han cambiado el bebé. ¿Qué dice la policía? Fue un salón con el comisario Delfín Ferreira, que es el titular de la región, que tiene que ver con Santo Tomé, sobre esta denuncia. Esto le decía. Sí, efectivamente, yo en un principio, te aclaro, yo no te voy a dar nombre, por lo que se están realizando las actuaciones judiciales, como vos decís, efectivamente, hay una persona femenina, menor de edad, oriunda del paraje Galarza, que el día martes, lunes 21, manifiesta haber ingresado al hospital con Dolores, aparentemente, porque se encontraba embarazada, y ese día, en hora de la noche, es atendida y, bueno, se le practica una cesárea para dar a luz a su bebé, ¿no? Como se encontraba, o sea, ella aduce que el bebé había nacido vivo, pero en este caso, el facultativo del hospital manifiesta que ya no, porque justamente por eso se le había realizado la cesárea, y, bueno, está la denuncia, la denuncia se inició por conformar lo que se dictaminó con el magistrado interviniente y el fiscal de instrucción por muerte dudosa, se hicieron todas las pericias correspondientes, en este caso intervino por disposición del magistrado, intervino el médico forense, quien le hizo un examen carabérico al recién nacido, en este caso, y, bueno, aparentemente ya el bebé efectivamente había nacido, falleció, ¿no? Es decir, falleció dentro del seno materno, pero no obstante se están haciendo las actuaciones para dilucidar realmente lo que ocurrió, ¿no? Está la denuncia de la menor y en este caso también el progenitor que es oriundo de esa localidad están reclamando que se investigue el caso en sí, ¿no? Sí, comisario, en la denuncia también habla o no esta persona que el médico le habría solicitado una determinada cantidad de dinero para hacerle la cesárea el día viernes. Bueno, eso ya pasa a ser de ámbito administrativo, de la interna del hospital. Lo que nosotros vamos a investigar es si realmente ocurrió lo que dice la demificación, en este caso, que es la madre del recién nacido, ¿no? O del bebé fallecido. Pero el tema de cobro, no cobro, la atención, que le pudo haber recibido, todo eso ya formó parte de la denuncia. Mencionan en la denuncia, pero yo te digo, en ese caso es administrativo. Pero lo que sí es judicial es la parte donde ella dice que hubo aparentemente una mala praxis por parte del profesional y eso se está investigando y de que el bebé había nacido con vida. ¡Gracias!